bien el día de hoy vamos a estar generando nuestro primer endpoint el cual nos va a traer toda la información de nuestras notas que ya obviamente ya están en base de datos entonces el objetivo aquí pues es generarlo para que con react ya lo podamos consumir y pintar las notas ya no de manera estática como las tenemos ahorita sino que ya vengan de una base de datos entonces para eso vamos a irnos a nuestra aplicación y vamos a generar un nuevo controlador php spark main controller nos genera bueno nos pide el nombre del controlador aquí le vamos a poner notes y listo ya lo ha creado ahora si nosotros revisamos la carpeta aquí ya se encuentra este controlador toda esta estructura digamos es clásica dentro de un controlador de una aplicación monolítica aquí la diferencia es de que no vamos a hacer una aplicación de este tipo es decir no nos va a regresar vistas cada función si no nos va a regresar pues paquetes de datos en json entonces para eso vamos a utilizar un módulo que ya trae code igniter que se llama aquí resource restful resource handling el cual ya tiene una especie de clase abstracta que te va a obligar a implementar las funciones obviamente de forma que que sea igual a restful no que he hecho esto de restful pues es una arquitectura entonces ya tiene una especificación en la cual te dice cómo podrían ser las urls o la recomendación y en los verbos obviamente que vas a usar para cada caso y cómo se tienen que tratar no entonces todo esto ya te vas a despreocupar porque code igniter al tú heredar de este tipo de controlador pues ya te puede o sea digamos ya te va a dar la estructura de las funciones para que ya nada más tú las implementes entonces vamos a primero a empezar a definir nuestras rutas que de hecho aquí nos pone el ejemplo que esto sería equivalente a hacer todo esto si tú quieres ahorrarte pasos y estás haciendo una aplicación 100% restful pues simplemente vas a poner aquí tu tipo de recurso y ya te generaría todas las rutas por detrás de hecho si yo copio esto de aquí vamos a nuestra aplicación y vamos a abrir el archivo de rutas el cual antes de hacer esto vamos a hacer un grupo y en este caso sea diagonal api y aquí mismo con aquí roads con esta función y adentro vamos a poner el resource como tal entonces las rutas tendrían que ser pues algo así no como api diagonal por ejemplo notes esta obviamente por get etc etc entonces si tú tienes dudas aquí de lo que te genera pues siempre puedes ir a la documentación y ver más o menos cuáles son por ejemplo para traer todas nuestras notas nosotros ocupar ocuparíamos este método get el cual va a ir a leer el método index del controlador entonces aquí es importante que nuestros controladores pues cumplan con esta función y de hecho aquí para seguir construyendo nuestro controlador nos recomienda que hagamos herencia de esta clase que se llama resource controller cuál es la diferencia de eso pues de que esta es una especie de clase abstracta que te va a obligar ya implementar las funciones tal y como te lo dice aquí si tú tienes dudas puedes irte hasta abajo hay una tabla en donde ya te especifica por ejemplo para la lista para listar toda todos los recursos vas a utilizar la ruta o sea diagonal en este caso notes y el método el controlador que vas a usar para implementar todo eso pues debería de ser el index y aquí ya te puedes guiar por ejemplo para pose etcétera pues o por ejemplo para show para mandar mostrar en específico una nota pues aquí tendrías que pasar el id como parámetro entonces todo esto estás obligado a hacerlo inclusive si no lo haces te va a dar error entonces aquí vamos a ir poco a poco viendo cómo hacerlo lo primero es obviamente regresar algo no entonces vamos a poner aquí retón de is respond y vamos a buscar todo lo que se encuentra en nuestro modelo aquí también en este controlador nosotros tenemos una opción de cargar el modelo o sea de hecho aquí si vemos hay una parte aquí donde nos dice que podemos pasar unas variables protegidas para especificar qué modelo va a usar este controlador que aquí debería de ser nos están a model snow y qué tipo de formato va a regresar que sería jason entonces tú al tener todo esto en primera ya tienes disponible trade que te permite generar respuestas en jason tú puedes utilizar disfail disrespon esto lo puedes ver aquí en el trade que te da code igniter vamos a buscarlo api trade vamos a ponerle así aquí te dice api response trade que este tú lo puedes utilizar igual manualmente en un controlador normal y ya te da unas unas funciones que ya te responden digamos a la aplicación con los encabezados necesarios y obviamente aquí ya con los mensajes de error o los datos que tú quieras entonces todo esto ya te lo ahorras tener que estar definiendo el trade porque tú ya tienes el resource control entonces aquí ya nada más utilizas dis y ya lo trae cargado esto entonces otra de las cosas es que también tú al definir aquí el modelo pues también ya se va a cargar entonces para hacer referencia a él simplemente hay que hacer this model y aquí poner find all de esta manera va a traer todos los datos de nuestra tabla y de hecho aquí vamos a dejarlo así debería de funcionar y vamos a abrir nuestra aplicación de testing bien pues yo voy a abrir mi aplicación de insomnia la cual es un tester de peticiones http el más popular en el mercado y es postman pero bueno esta a mí me gusta más esto ya obviamente es gusto personal entonces voy a generar aquí un folder que se llame nodes y adentro voy a generar un nuevo request aquí los request pues van a ser el primero o sea para mi primer endpoint simplemente voy a utilizar el nodes de tipo get como lo vuelvo a repetir si tú no sabes qué elegir pues regresa a la documentación aquí mismo ves por ejemplo para listar la url debería de ser solamente con el nombre del recurso que en este caso sería nodes y de una petición de tipo get entonces vamos a regresar acá a insomnia y vamos a generar aquí bueno vamos a especificar cuál es la dirección a la cual va a ir a hacer esa petición que debería de ser nodes como le habíamos puesto nos api punto v diagonal y aquí ya debemos de meter la ruta tal y como la definimos que como está dentro de un grupo pues debe ser api diagonal y bueno en este caso no sería fotos serían no de esta manera entonces aquí debería ser nuevos bien entonces si nosotros le enviamos vemos que ya nos trae todos los recursos que es lo que está pasando internamente simplemente aquí ya se definió como nodes entonces vas a tener todas las urls con este prefijo y aquí lo que va a hacer es de que va a ir al controlador y va a buscar por ejemplo el método index que es el que estamos usando por get y es el que lo mismo que va a hacer no va a mandar una búsqueda general y lo va a regresar en json de esta manera es que tenemos este resultado de hecho son los mismos registros que tenemos aquí en la base de datos entonces esto está funcionando de manera correcta ya tenemos listo nuestro primer endpoint entonces esto ya lo podemos utilizar por ejemplo si yo me meto aquí igual en la terminal y pongo no sapi api diagonal en este caso no pues también ya te regreso un json esto ya no es una vista ni nada de eso simplemente pues ya es un paquete de datos el cual ya podemos hacer uso de él en cualquier aplicación y